el lote número 34 son ocho hembras de levante el peso total para ellas es de 1940 kilos ese promedio para cada una es de 242 kilos procedente de puerto triunfo la base es de seis mil pesos por kilo pesadas a las 7 y 25 de la mañana lote número 34 y